Vale, repetimos vídeo Para subir los iconos al header de los correos de Infusionsoft Lo primero es que yo me vengo a esta página Que también te la puedo pasar Y de aquí es de donde saco el icono Por ejemplo, quiero utilizar el icono del gatito sonriente Pues lo copio, me voy a la página esta que os pasé Que es la de... para transformar el lenguaje de uno a otro Y en esta opción es donde copio el icono que he cogido de la otra página Le doy aquí Y ya me hace la traducción al lenguaje de Infusionsoft Lo copio Me vengo a Infusionsoft Que como ya lo había hecho tengo aquí el mismo código Lo pego y antes he comprobado que ya funcionaba Pero bueno, me voy a mandar un test otra vez Aquí Y seguramente me... me funcione Y ya está, es tan fácil como eso Es un poco tedioso, un poco coñazo Pero... pero es fácil Y ya está, es tan fácil como después se ha hip Y ya está, es tan fácil como eso Y pues yo creo que antes se ha ido Y ya está, es tan fácil como eso